Hola, bienvenidos a nuestro canal, yo soy Magis, el es Diego. Hoy salimos a un paseo por acá por Socoltenango, Chiapas, les mostraré, acompáñenos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 espero y te haya gustado el vídeo no olvides de suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba nuevo vídeo bueno acá estoy con diego y nos despedimos espero verlos en el siguiente vídeo antes de irnos y o y y y y y y y Amén. 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 Amén.